Para mí, hacer un Mentes Expertas es poder formar parte de una familia profesional que lo que hace es no solo estar rodeado de los mejores ponentes de España, sino que además inculcan valores como la valentía o el compromiso a lo largo de toda España. Así que es un auténtico honor para mí poder formar parte de esta familia. María lleva a las empresas gestión de equipos, motivación, habilidades sociales, cómo tratar a las personas para conseguir que ellos logren mejores objetivos en la empresa. Al final, las empresas están hechas de potencial humano y es cómo gestionarlo y sacar lo mejor de las personas para que así luego podamos brillar todos. Se van a encontrar las claves para tener una vida grande, para poder vivir en autenticidad con ellos mismos, mostrarse auténticos al resto, tener relaciones personales fructíferas, enriquecedoras, pero sobre todo poder superarse. Y es que al final estamos aquí en esta vida para poder sacar todo nuestro potencial. Y las metas, los objetivos, son las que nos hacen poder sacar, avalucir todas esas capacidades que tenemos. Pues fíjate, lo primero que le diría, primero es que identifique qué es lo que quiere en su vida, cuál es ese objetivo que iluminaría el resto de sus días. Y en segundo lugar, que viera cuál es el conflicto interior que tiene, porque muchas veces sabemos qué es lo que queremos, sabemos cómo llegar hasta ahí, que en realidad es lo más fácil, pero no podemos. Y cuando no podemos es que tenemos algún miedo o algún tipo de creencia o de pensamiento pusilánime que hace que no avancemos. Avanzamos dos pasos, pero retrocedemos tres. Entonces, para mí es clave romper todas esas cuerdecitas, esos anclajes que no deja que nos elevemos. Bueno, definir el objetivo es clave. ¿Por qué la gente no lleva la vida que quiere llevar? Porque no sabe cuál es la vida que desea. Al final vamos un poco por inercia, ¿no? Tenemos una vida muy ajetreada, vamos acumulando días, nos preocupamos más de definir y de hacer el plan de las próximas vacaciones, pero no el plan de los próximos cinco años, de en quién nos queremos convertir, ¿no? Entonces, lo más importante es definir ese objetivo para poder concretizarlo y luego ponernos manos a la obra para llegar hasta ahí. Bueno, hace cinco años los objetivos que me marcaba son los que tengo hoy, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a mí y gracias a la gente que me rodea, ¿no? Al final, bueno, estoy donde quería estar. He publicado el pequeño libro que hará grande tu vida, que vamos por la segunda edición, estoy dando conferencias por España, estoy haciendo coaching a personas que casi les tendría que pagar yo por hacerle coaching a ellos, de lo interesantes que son. Así que he de decir que estoy en un momento muy dulce de mi vida y luego, además, yo siempre me hago, cada X tiempo, me voy haciendo lo que te decía Miss Planning, ¿no? Entonces digo, de aquí a cinco años, ¿qué consigo? Y me hago todo un collage de lo que quiero conseguir. Y es muy curioso porque luego, con los años, vas desenrollando eso, vas viendo qué era lo que te propusiste y da mucha satisfacción personal el ver que eso ya lo tienes en tu vida. Mentex expertas, ¿te lo vas a perder?